Esta es la línea donde conviven dos mundos. Por aquí van y vienen éxitos y fracasos. Y aunque todos hablan de este lugar, muy pocos lo entienden. Algo está cambiando en ambos lados de la frontera. Los mensajes son menos claros y lo que nos divide más evidente en una relación que hoy vuelve a comenzar. Cada vez que regreso a este lugar y que cruzo una mirada, veo algo que reconozco. Me encuentro a mí mismo como producto de dos culturas luchando por lo que creo. A ser escuchado e influir en las decisiones que me afectan en uno y otro lado. He recorrido un largo camino conectando con la vida de muchas personas. Y hoy llego a Latinus para encontrar juntos nuevas historias. A cubrir los acontecimientos que nos impactan más allá de nuestras comunidades y revelar los hechos que marcarán el rumbo de nuestras vidas. Quiero hablarte a ti, pero sobre todo, quiero escucharte a ti. Latinus. Información para ti.